Albertico, no sé si tenemos un temita ahí del señor Iván Bolaños, para que usted disfrute, mi amigo, algo que estuvimos haciendo allá en la linda ciudad de Quepos. ¿Qué me dice Campechano? Ahí está el tema, José. Desde aquí, desde Panamá, le damos perilla. Yo quería saber si ella me amaba, le confesé lo que sentía, y una sorpresa yo me llené, que no me quería. Si me equivoqué, no canse, y el amor en la misa, y desde que me dijo ella la verdad, vivo solo y crucé. Y ahora ella quedará en mi mente, si fue la primera no podré olvidarla, quisiera ahogar toda esa maravilla, y aún de tortura. Porque será que la vida casi nunca se contendió, y vivir en la hora es muy difícil, la de a mí, y saber que no me quiere como yo la estoy queriendo. Si me quiere un tema, como un amigo. Ay, yo que siempre soñé con ella, con besarla y acariciarla, con decirle tantas cosas bellas del amor, y esperando su respuesta, que me digan si me miran. Y en el momento yo le contesto, que solo pongo a un amigo. Si me equivoqué, no canse, y el amor en la misa, y dice que me trajo la verdad, vivo solo y crucé. Y ahora ella quedará en mi mente, si fue la primera no podré olvidarla, quisiera ahogar toda esa maravilla, y aún de tortura. Porque será que la vida casi nunca se contendió, y vivir en la hora es muy difícil para mí, y saber que no me quiere como yo la estoy queriendo. Si me equivoqué, no me quiere como yo la estoy queriendo, simplemente me teme como como un amigo. Solo eso. Ay, yo que siempre soñé con ella, con besarla y acariciarla, con decirle tantas cosas, con el amor, y esperando su respuesta, que me digan si me miran. Y en el momento yo contesto, que solo como amigo, 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 y yo sufriendo y llorando y sufriendo por su cariño, solo como amigo, solo como amigo. Y hablar conmigo, solo como amigo, solo como amigo, solo como amigo. Solo como amigo, solo como amigo, solo como amigo, por favor, no me eches al olvido. Porque a mi vida lo encontré, ese ioino que te falta de ver. información. Solo como amigos Supera las locuras que yo pensaba en mis queridos Solo como amigos Se derrisa el alma al corazón yo te digo Solo como amigos Y yo pensaba y yo creía que tú a mí me querías Solo como amigos Pero todo es falsedad Todo es mentira Y yo no quiero eso En la batalla tal vez La voz del señor Iván Bolaños Solo como amigos Un exitazo de los ochenta es más o menos Si no me equivoco de los ochenta Claro que sí Iván Bolaños Tremendísima voz Bueno, recontarle a nuestra gente ¿Qué pasó? ¿Qué me dice? Bueno, recontarle a toda nuestra gente Que esté enseñando el programa De los noventas De los noventas Sí, que de los ochenta Ya es Eddie Santiago Y los otros Bueno, para mi gente Pueden marcar veintidós, veintidós Veintitrés, veintitrés